El SACOM ha sido un verdadero desafío para toda la comunidad tecnológica que existe en la CONAE y me animaría a decir en el país. Nos llevó hasta límites que a lo mejor pensamos que no íbamos a poder pasar. Y arrancamos pidiéndole al radar las mayores prestaciones que se le puede pedir. Saber que somos capaces de desarrollar una tecnología que básicamente la hacemos para cubrir las necesidades propias de nuestro país. Un satélite que está pensado para nuestras necesidades. Que va a poder brindar información y productos que ninguna otra constelación en el mundo hoy está en condiciones de brindar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo acompañamos a la CONAE en la construcción y puesta en órbita de los satélites de SAOCOM. Lo hicimos a través de un préstamo de 50 millones de dólares que se aprobó en el año 2006. Fue un hito, un hito tecnológico porque es la primera vez que un proyecto financia la construcción de satélites. Y en este caso un satélite que es completamente innovador a nivel de la Argentina y del mundo entero. Eso nos ayudó muchísimo, no solo desde el punto de vista monetario, sino también desde el punto de vista de cómo se organizó el proyecto. Y particularmente las aplicaciones porque nos tuvimos que ordenar, hubo que poner hitos, había revisiones. El resultado de eso hoy lo estamos viendo y está todo ya listo para esperar al SAOCOM y salir adelante. Antes de empezar a trabajar en INVAP veía muchos de los lanzamientos en NASA de las misiones y veía que la gente aplaudía cosas. Y después de haber vivido estos cinco años, de los detalles técnicos, de la cantidad de pruebas, de estudios, de procesos. Ahora entiendo a la gente por qué aplaude como aplaude. 3, 2, 1, comisión. 2, 1, comisión. Una cosa más que tenemos que hacer para llegar a la SALCOM-1A a su destino en órbita. Están listos para la separación de la separación de 10 segundos. Y ahí está. ¡Vamos a ver! Esto es increíble news. Esto significa que la SALCOM-1A ha sido colocado en la correcta órbita. Y la emisión del Falcon 9 es completa. Los beneficios de los satélites SALCOM van a ir mucho más allá de la Argentina. Porque el banco está financiando un proyecto de bienes públicos regionales para que cooperen nueve países de la región. A través de sus recursos humanos se están desarrollando aplicaciones que van a beneficiar a agricultores de toda la región latinoamericana. El banco está preocupado no solamente del esfuerzo que está haciendo Argentina, sino cómo eso va a derramar en toda la región. Gracias por ver el vídeo. Gracias.